En la Casa del Chorro se llevó a cabo el primer conversatorio para socializar los puntos del acuerdo de paz en La Habana. Fundación Casa del Chorro y la Fundación Sol del Sipa organizamos una conferencia-taller sobre un explicativo de los acuerdos de La Habana, porque nos parece que este momento tan importante del país está siendo, digamos, tomado muy a la ligera y además no hay la información, digamos, precisa y exacta de lo que son los acuerdos de La Habana y de la implicación que pueden tener, digamos, para el desarrollo del país. Entonces, para nosotros es muy importante que la gente se entere de qué son los acuerdos de La Habana exactamente y sobre qué es lo que el plebiscito les pide de votar o no votar. La participación ciudadana comienza por la información y es por eso que nosotros aquí en la Casa del Chorro junto con la Fundación Solo Democracia y la Corporación Sol del Sipa organizamos este primer taller. La idea es que vamos a seguir organizando talleres y dinámicas para que la gente se entere del momento histórico tan importante que está viviendo el país y que participen en el referendo, en el plebiscito para que así podamos todos construir a partir de La Paz un país más justo y más amable para la gente. Bueno, Hernando, ¿qué puntos tocaron en esta primer charla que ustedes llevan realizando aquí en el salón de conferencias de La Casa del Chorro? Bueno, se hizo una explicación de los puntos de los tratados, los puntos que ya están, de los que ya se acordó, se aprobó, se acordaron los diferentes términos. Pienso que la siguiente charla será más que todo sobre el referendo, ver cómo es que funciona el referendo, cuál es la pregunta que se va a hacer, cuáles son los tiempos que va a tomar, cuáles son las consecuencias del sí o del no en función de quién gane. Esa sería como una segunda charla. Queremos hacer un taller más participativo en el que la gente pueda, digamos, por unas metodologías participativas, aportar sobre todo, porque pues digamos que vienen gente que ha estudiado, los expertos, porque los acuerdos digamos que son muy técnicos, por lo que vimos en la charla que tuvimos son muy técnicos, son unos acuerdos que están digamos muy implementados en la lógica de las políticas de Estado, entonces son muy técnicos. Entonces digamos que la próxima charla pienso que será más bien sobre el plebiscito en sí, y sus consecuencias. Bueno, Hernando, hablemos también cuándo se va a llevar esta segunda charla y en qué lugar también se pueden crear estos espacios para que la comunidad se acerque, visite y sepa un poco sobre estos procesos que se llevan después del posconflicto. Bueno, del taller que hicimos la vez pasada surgió una idea que me parece interesante y es generar un espacio de la paz. Entonces estábamos pensando como en una plaza, en una plaza de Zipaquirá, en la que haya una información permanente, que hay unas carpas, unas animaciones y una información permanente sobre los acuerdos en sí, no tanto dejar digamos tanta estigmatización, tanta falsa información y que la gente juiciosamente se ponga a estudiar los acuerdos para ver las implicaciones digamos concretas en la vida cotidiana de cada uno. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces pienso, pues todavía no tenemos una fecha determinada, pero pienso que vamos a seguir avanzando en esta idea de la plaza de la paz para que así toda la gente esté al corriente y sobre todo que la gente participe, que la gente participe y que se entere de lo crucial que es para el país este momento y los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP. Bueno, Hernando, entonces realicemos una invitación y pues bueno, hablemos antes de esto. ¿Cómo fue la participación de esta primera conferencia, esta primera charla que se realizó en la Casa del Chorro, la participación ciudadana? ¿Si hubo masificación o aún hay ese desconocimiento por parte de la comunidad y falta de participación? Bueno, la convocatoria no fue digamos tan masiva como esperábamos, pensábamos que iba a venir más gente. Entonces, lo que comentábamos es que la gente está muy indiferente, la gente presenta una situación muy indiferente frente a este evento. Entonces, si quisiéramos llamar a la ciudadanía que se enteren por cualquier medio, hay muchos en la página del Alto Comisionado para la Paz, hay toda una serie de videos explicativos de todo lo que son los acuerdos de una manera técnica, hay cartillas, hay mucha información en la web que nos permite digamos enterarnos de lo que realmente son los acuerdos y ya pues los ciudadanos y ciudadanas los invito pues a que participen de cualquier manera o por cualquier medio, pero sobre todo que se informen para que digamos el debate político no se dé en base a falsas pasiones y a estigmatizaciones, sino en base a una realidad que es muy importante para el país. Don Hernando Franco, muchas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecús y hablar un poco sobre esta socialización tan importante que se lleva a cabo aquí en el municipio de Zipaquirá y nosotros estaremos pendientes para la segunda socialización que ustedes estarán llevando a cabo en los próximos días. Claro que sí, pues agradezco al canal de Aprecús que me abra las ondas para transmitir este mensaje que se me hace muy importante, estamos viviendo realmente un momento importantísimo del país y sobre todo lo más importante de todo es la participación de todos y todas en conciencia, en conciencia e informados de lo que realmente son los acuerdos y cuáles son los alcances de los acuerdos. Ya después la construcción de la paz no es sino, estos acuerdos no son sino una etapa, una etapa que es calitativa, pero la construcción de la paz es la construcción de todos y todas nosotros para tener un país, como les decía antes, mejor y más vivible.